Bueno, yo cuento a partir del viernes que llegué a casa aquí a las 10, 10 y media de la noche y me encontré con los mosos de escuadra aquí a la puerta y nada, me sacaron la placa, me empezaron a hacer preguntas y subí a casa, mis compañeros de piso me contaron todo lo que había pasado y de momento el viernes se había asesinado a otro que lo había tirado al contenedor. Eran de rasgos latinos, él habla también, era latina, claro, y yo con su mujer, la verdad es que majísima y muy bien y con él nada, me he cruzado dos veces contadas antes de primavera y poco más. Gracias. 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 Gracias.